Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo conectar auriculares bases Storm 3 a un Android. Por lo primero que tenemos que hacer es acuedar a aplicación ajustes. Luego después de aquí abrimos segunda opción dispositivos conectados. En mi caso es segunda opción. En nuestro caso también puede ser el Bluetooth. Luego después de aquí pulso a emparajar nuevo dispositivo. Y aquí tenemos que dejar nuestro móvil y preocupar por nuestros auriculares. Por lo primero que tenemos que hacer es abrir el estuche de nuestros auriculares y sacar aquí como uno o ambos auriculares. Se puede sacar simplemente uno, pero por ejemplo yo aquí saco ambos auriculares. Y aquí en dispositivos disponibles os tiene que aparecer vuestros auriculares. A ver, esperamos un poco. Puede que tarda un poco para encontrar nuestros auriculares. Bueno, esperamos un poco. Y aquí como vemos nos han encontrado y pulsamos para conectarlas. A ver. Y aquí emparajamos. Y así como vemos, hemos conectado nuestros auriculares a nuestro Android. Muchos que apagaran de este video. Dejadnos en los comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.